Esta semana en Gobierno en Acción La Secretaría Distrital de Gobierno organizó un encuentro entre veedores ciudadanos, funcionarios de la Administración Distrital y organismos de vigilancia y control, con el ánimo de conformar la red de apoyo a las veedurías y asignar los representantes que ocuparán dos lugares en el Consejo Distrital de Apoyo. Reafirmamos nuestro compromiso con el sector del Restrepo a través del pacto Me la Juego por el Restrepo. Liderado por el alcalde Enrique Peñalosa, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Alcaldía Local de Antonio Nariño, el DADEP y la Secretaría de Gobierno, esta iniciativa busca reactivar la economía del calzado y marroquinería en el sector. Avanzamos en las jornadas de control a los parqueaderos de las 20 localidades. Hasta la fecha, más de 1.900 visitas se han llevado a cabo. El proceso de elección de alcaldes locales de ocho localidades sigue en marcha. Hasta el 24 de agosto, los aspirantes que aprobaron el examen de conocimientos tendrán plazo para erradicar su propuesta del Plan de Desarrollo Local. Te invitamos al Festival Gastronómico Alimentarte, del 19 al 21 de agosto, donde a través de la Subdirección de Asuntos Étnicos, llevaremos a la ciudadanía productos elaborados por diversos grupos étnicos que conviven en Bogotá. Igualmente, este fin de semana, con el propósito de celebrar su cultura y tradición, se llevará a cabo la conmemoración de la Emancipación Raizal. También se llevará a cabo un nuevo foro local por los derechos humanos en la localidad de Tunjuelito. Participa en la construcción de esta política pública. Seguimos trabajando por una Bogotá mejor para todos.